Hola queridos seguidores. La relación de los famosos actores Keremur Sinander Sel fue una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas turcas. Esta relación atrajo gran atención tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Aunque ambos actores tenían sus propios seguidores, las declaraciones y noticias sobre su relación ocupaban a menudo la agenda de los tabloides. Y aquí un interesante suceso que ha vivido recientemente esta famosa pareja. Aunque Keremur Sinander Sel intentaron mantener en secreto muchos detalles de su relación, los ojos de los medios de comunicación estaban constantemente puestos en ellos. Esta relación saltó a la palestra no solo por su romanticismo y sus dulces recuerdos, sino también por los proyectos de los dos actores que se ganaron el aprecio de sus fans. Sin embargo, a lo largo de su relación, las noticias y rumores de ruptura estuvieron constantemente a la orden del día. Recientemente, se ha producido un nuevo acontecimiento sobre la relación de la pareja. Ander Sel hizo una analogía muy interesante de su antiguo amante Keremur Sin en una entrevista. Kerem era como un superhéroe para mí. Esta declaración tuvo un gran eco en el mundo de las revistas y era muy esperada la reacción de Keremur Sin. Keremur Sin no se quedó callado ante esta insólita analogía de Ander Sel. El actor respondió con un mensaje que compartió en su cuenta de las redes sociales unos días después. En su mensaje decía. Aunque no soy un superhéroe, hemos acumulado muchos recuerdos hermosos y cada uno de ellos es especial para mí. Esta experiencia con Ander ha sido un periodo inolvidable para mí. Le envío mi amor a él y a sus fans. La respuesta positiva y respetuosa de Keremur Sin demostró su respeto por Ander Sel y su deseo de conservar los recuerdos positivos de su relación, a pesar del fin de la misma. Además, la declaración de Keremur le ayudó a dar una imagen aún más positiva ante sus fans y los medios de comunicación. Mientras ambos actores siguen centrados en sus carreras, parecen haber puesto fin a su relación de forma positiva con estas declaraciones. El mundo de las revistas continúa siguiendo de cerca los futuros proyectos y relaciones de Keremur Sin y Ander Sel. Adiós.